hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon go vídeo rapidito gente el día de hoy esta semanita la verdad que viene en contenido no la semana pasada y media floja porque igual tú lloviendo tú medio feo esta semana medio que también pero bueno hoy viernes ayer se dio a conocer esta noticia en donde vamos a tener un nuevo evento el 4 de abril y ahora vamos a pasar a los detalles así que vamos directamente al grano ya saben cómo son estos vídeos rapidito pero primero si te gusta el vídeo dale like compartir y suscríbete al canal si querés más noticias de esto así yo sé que te está gustando y le está gustando como explico y tal así que vamos a pasar directamente a lo que es el evento en sí se llama tamaña sorpresa vaya vaya sorpresa el nombre que pusieron no vamos a tener a celestena celestela y cartana nuevamente en incursiones pero vamos a hablar un poquito más de detalle porque hay una sorpresita ahí y por algo se llama sorpresa no desde el jueves 4 de abril del 2024 desde las 10 de la mañana hasta el martes 9 de abril a las 8 de la noche como prácticamente todos los eventos últimamente vamos a tener este evento disponible el buen evento que vamos a tener doble experiencia por captura con buenos lanzamientos o mejores dígase tiros bien tiros de tiros geniales y tiros excelentes a mejor tiro por supuesto mayor experiencia después mayores probabilidades de encontrar pokémones xs bueno xxs y xxl en estado salvaje esto puede venir muy bien para el tema de los concursos así que aprovechen aprovechen si están buscando alguno para concursos lo que sea es el momento y después vamos a tener más probabilidades de conseguir a wymer variocolor o bueno shiny no básicamente que esto ya tuvo 25 millones de eventos no es algo que sea súper destacable pero si a vos te falta justo el wymer shiny es una muy buena oportunidad y este bonus importante destacar porque el 7 de abril tenemos el community day clásico de bacon entonces este bonus no se va a acumular con el community day clásico de bacon así que solamente en el community day clásico de bacon vamos a tener triple experiencia por captura si no si triple precisa por captura y no vamos a tener este bonus extra por dos digamos así que no se esperen que va a ser una locura de experiencia porque no lo va a hacer va a ser un community day clásico tranquilamente y ya está así que dicho eso vamos a pasar a los encuentros salvajes y los encuentros salvajes van a aparecer más frecuencia blablabla lo mismo de siempre y además por primera vez en pokemon go un poco de suerte se podrán encontrar con un win pod varios color win pod ya sea buena la evolución ya sirve para la liga super liga ultra y no sé si master tanto pero a la liga super y liga ultra el ultra la rompe así que pueden aprovechar no sólo para conseguir el shiny sino para conseguirse uno bueno para pvp mucho muy importante pues muy buen porque es muy buen porque los pokemon que van a estar saliendo va a ser diglet con posibilidad de shiny mantén con posibilidad de shiny bueno posible de shiny joltik posibilidad de shiny dínamo que éste no nos hagan a seguir todavía cutiflade que está saliendo actualmente en este evento así que ahí tenemos una segunda oportunidad para sacar a cutiflade shiny win pod por supuesto con su shiny y se toble que éste es el pokemon este blanco no importa no tiene da igual que salió creo que en el evento de navidad si no estoy mal y después bueno lo vemos también podrán encontrarse con los siguientes porque esos son como raros vamos a decirlo así onyx y snorlax es normal te la creo onyx ya no tanto pero bueno los dos puede ser que ya ni así que si no lo tienen también es muy bueno en raíz de una estrella vamos a tener a fungus que puede salir shiny a clink que puede ser shiny spur que puede salir shiny y a tadpul en incursiones nivel 3 vamos a tener el sector a lola con shiny wizen de galar con shiny y al lado con shiny y snorlax con shiny ok en incursiones de cinco estrellas acá está lo nuevo digamos celeste la hemisferio sur y cartana hemisferio sur en norte perdón hemisferio norte con posibilidad de shiny gente si debuta en cartana y celeste la shiny en pokemon go así que ven ahí aprovechen esos pases remontos para poder sacerse de algunos dependiendo en qué zona del mundo estés y en mega incursiones vamos a tener a mega charizard x que por supuesto con imposibilidades ya encuentro salvajes de investigación de campo vamos a tener a onyx a snorlax a wymer esos tres con posibilidad de shiny dinamo cutie fly y win pod win pod importante que lo pongan de investigación de campo porque vamos a tener más posibilidades de formar lo hay que ver después en qué condiciones ponen al win pod porque para te ponen win pod y te ponen cuatro pongamos más y es como que la chance se reduce no como está pasando actualmente con el evento este de que tenemos actualmente no me acuerdo ahora como se llama la verdad no soy sincero en ese preciso momento no acuerdo pero pasa no que quieres buscar no sé al cotoní con con florecita shiny y te ponen dos pongamos más adentro del de la pool digamos entonces como que se reduce esa posibilidad no no podés parmearlo constantemente todo el tiempo y que te salga siempre el mismo a eso voy entonces hay que esperar a ver qué onda con esto pero bueno esperemos que sean misiones fáciles esperemos que sean escopadas para como para poder farmearlo de una vez y sacarlo de una en este evento y pues bueno se va a complicar un poquito más no como siempre después de saber vamos a tener un nuevo desafío de colección en la completar vallas experiencia etcétera etcétera encuentro con win pod y wymer como igual y exhibiciones en porque paradas como está pasando actualmente que por cierto por si no sabían ya se habilitó el pikachu este científico algo al ganar 100 exhibiciones así que no lo tienen es el momento y nada más gente eso un videito rápido espero que les haya gustado recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y nos estamos viendo prontito en otro videito o barra short pero quiere un abrazo un saludo 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 Gracias por ver el video.